Los legisladores del Frente Amplio que integran la Comisión Permanente llamaron a Sala, en régimen de Comisión General, al Ministro de Industrias, Energía y Minería, Omar Paganini, para que enfobre sobre el tema tarifas y sobre las políticas que se están llevando a cabo en los entes del Estado. Se refiere especialmente a UTE, ANTEL y ANCAP. En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo definió corregir las tarifas públicas desde el 1 de enero de este año. Todas las tarifas ajustaron por debajo de la inflación del 2022 o de forma inferior de la proyectada para 2023. Incluso los combustibles bajaron. Todas las tarifas, excepto la tarifa de consumo básico residencial, que aumentó 25,8% respecto al precio que tenía en 2022. Desde la coalición de izquierdas se entiende que el llamado no es en un talante confrontativo. Para profundizar sobre esto, recibimos en nuestra entrevista a Central Abediana Díaz, diputada del Frente Amplio del MPP. Buenos días. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia también. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, diputada, ¿cómo se generó, cómo se gestó el encuentro, el llamado al Ministro en esta comisión permanente? Bueno, nosotros integramos la comisión permanente y el cierre del año pasado previendo, digamos, que más allá de que la agenda política estuvo hasta los últimos días de diciembre bastante caliente. Sí, con la reforma de la aprobación de la reforma de seguridad social, por ejemplo. La creación del fondo lechero, digo, en diputados y en el Senado estuvo bastante movido. Lo que hicimos fue, los miembros de la comisión permanente empezaron a armar una agenda de temas que habían quedado. Entendíamos que sin discusión a final de año, por ejemplo, el ajuste tarifario que se anunció el 27 de diciembre se concretó en esos días, está vigente desde el primero de enero. Después hay un montón de temas que pasan en el verano en general que, bueno, en este caso son determinantes, ¿no? Pero nosotros entendíamos que lo que tiene que ver con gestión de empresas públicas y aumento de tarifas, era interesante discutirlo en el marco de la comisión permanente porque también cerramos el año con algunas decisiones de gestión que impactaron evidentemente en este ajuste de tarifas que si bien viene siendo debajo de la inflación, porque la inflación 2021 cerró en torno al 8,3% de la inflación acumulada, bueno, entendemos que hay una serie de medidas que indicaban que aún había espalda para no trasladarle a toda la población de forma indiscriminada estos incrementos tarifarios. Yendo por partes, usted dijo en una entrevista días pasados en desayunos informales que el talante de esta convocatoria no era confrontativa, si no se podría haber hecho un llamado a interpelación, sabiendo que el régimen de comisión general no tiene consecuencias políticas. ¿Por qué se eligió ese camino? Bueno, nosotros entendemos que en este marco lo que necesitamos es información. Nosotros tenemos muchas instancias de diálogo con los ministros. A mí siempre me sorprende que los ministros digan, bueno, tenemos disposición, están obligados a venir al Parlamento, pero siempre tenemos buen diálogo, sobre todo quienes participamos en las instancias de rendición de cuentas, que vamos muy a la discusión de la gestión del número fino de la ejecución. Los ministros están acostumbrados a esta dinámica también. Y un poco lo que queremos es conversar y acercar información, y creemos que es importante que se dé en el Parlamento la información sobre lo que viene sucediendo. Yo estoy cansada de escuchar por todos lados que se repite que todas las tarifas se aumentaron por debajo de la inflación. Bueno, lo acaban de decir en la previa, es mentira eso, eso no es real. Y además se hace una lógica de quien menos tiene es quien más paga, en el caso de la UTE. Entonces, evidentemente queremos discutir cómo las decisiones de gestión y la no previsión, en la ausencia de planes estratégicos y de planes de futuro, está pesando en los sobrecostos que pagan todos los uruguayos y las uruguayas en sus facturas. La pregunta apuntaba también, diputada, porque se ha dicho, por ejemplo, desde la coalición de gobierno, que hay una política del Frente Amplio de Oradar, la gestión del gobierno, planteando instancias de discusión parlamentarias, por ejemplo, de todos los asuntos todo el tiempo. Por ejemplo, en un llamado, cuando se habla de tarifas públicas, y esas tarifas se ajustaron por debajo de la inflación pasada y proyectada, más allá de esta que hacíamos referencia recién de la UTE. ¿Qué responde a ese tipo de cuestionamientos? Yo, en primer lugar, quiero decir que el gobierno, en este caso, yo creo que se oraba solo, ¿no? Hay una serie de elementos arriba de la mesa que tienen que ver con la repercusión en la aprobación del gobierno, donde un elemento gravitante y central es la pérdida de poder de compra de los salarios, que se viene acumulando hace tres años, ¿no? Es decir, cuando yo escucho que el Ministro de Industria dice que no hay ningún elemento novedoso en este ajuste tarifario, sí, hay un elemento que es muy novedoso, por lo menos con respecto a los últimos 20 años de gestión y ajuste tarifario, que es que la evolución del índice medio de salario y del poder adquisitivo de los salarios viene cayendo por primera vez con respecto a la inflación y las tarifas, si bien están por debajo de la inflación, siguen aumentando, aunque el poder de compra de los salarios cae. Eso, por primera vez, viene pasando por diferentes situaciones, por la situación excepcional de la pandemia, por decisiones de gobierno, por decisiones de cómo se negocian, por retrasar lo que es la recuperación salarial. En ese marco donde las empresas públicas están haciendo mucha caja, mucha caja, le están aportando bastante a rentas generales, ahora voy a poner un ejemplo, entendemos que había espalda para que este año, que es el primer año donde nosotros empezamos a ver que se tiende a la recuperación salarial, bueno, no se recargará aún más el bolsillo uruguayo. Los últimos días de diciembre se firmó la resolución dentro del directorio de OCE, por el presidente del directorio de OCE, de un aumento en las transferencias que se le hace a rentas generales. Con eso se podría haber contenido, por ejemplo, en el caso de Antel, el aumento de la tarifa. Son unos 27 millones de dólares, se le comunicó tarde y no se le avisó al representante del Frente Amplio en el directorio de Antel. ¿Yo qué tengo que pensar de eso? ¿El gobierno se oraba solo en ese sentido? Porque en realidad, cuando hablamos del diálogo, cuando hablamos de la construcción de políticas de Estado, de planes estratégicos a futuro, bueno, ahí el gobierno es mano. Entonces nosotros entendemos que es más que pertinente, después de que nosotros pasamos todas las situaciones excepcionales que pasamos. Tuvimos un año 2022 bastante más dentro de lo habitual, donde hubo recuperación económica, pero hubo un montón de otros indicadores que no lograron recuperarse. Empezar a discutir, sí, cuando ya estamos en el 60% de gestión de este mandato, casi, bueno, lo que tiene que ver con la gestión y lo que se proyecta a futuro. Acercándonos de a poco a lo que tiene que ver con el tema tarifas, que es parte central de esta entrevista, ustedes decían recién que necesitamos información. Tiempo atrás hubo una reunión del Frente Amplio con los directores que tienen en las empresas públicas, en las que, a juicio de lo que ellos dijeron, no tenían toda la información todo el tiempo, o en algunos casos, vean cómo en lenguaje futbolístico se los gambeteaba. Salvo el caso del Correo, donde el señor Pozzi dijo que allí el vínculo era extraordinario entre ellos. ¿Ustedes ratifican eso? ¿Hay falta de información? ¿Hay un vínculo entorpecido allí? Te voy a poner un ejemplo clarísimo. La UT decidió, entre todo lo que tiene para atender la UT, hacer un cambio de logo, de imagen corporativa. La representante del Frente Amplio en el directorio de la UT tuvo que hacer un pedido de acceso a la información pública para que el resto le contestara en sesión de directorio, aunque sea, y aún así no lo logró, y lo recibió como respuesta de acceso a la información pública, cuánto había costado el cambio de imagen corporativa. Y aún así le dan la información recortada. Es decir, un ámbito como el directorio de una empresa pública, que tiene representación multipartidaria, y que eso ha sido una decisión de darle continuidad a algo que empezó el Frente Amplio, con la representación de la oposición en los directorios, podría perfectamente colectivizar esa información. Ahora, nos tenemos que enterar que lo único que se informa es el costo del diseño del logo. Todo lo que son los costos asociados, de cuánto me va a salir el ploteo de las camionetas en 33, de el cambio de imagen en la marquesina de la oficina de UT en tal lado, todo eso no está tampoco, ¿no? Y eso implica unos 40.000 dólares de gasto. Entonces, evidentemente, hay un bloqueo de información. Bueno, vuelvo a informar, ¿no? Hubo una gran transferencia a rentas generales que implicó que Antel vuelque más recursos a las arcas del Estado, y al director Frente Amplio no se le había informado de esta resolución, ¿no? Se tuvo que pedir la resolución justamente para poder hacerse la información. Por tanto, evidentemente, nosotros lo que estamos viendo es que hay un problema con el diálogo y que además lo que pasa para no poner la información en el directorio es que se derivan los temas y empiezan a resolver las gerencias y no los directorios. Y eso es peligroso también, porque acá está de lo que estamos hablando, son de empresas públicas que, en definitiva, lo que garantizan, en términos de derechos también, es el acceso a servicios básicos para toda la población. Ahora, le pregunto a la legisladora y no a la dirigente del Frente Amplio, si no advierte que eso es un tema a cambiar en la gestión de las empresas públicas, porque esto mismo que usted me está diciendo, aquí me lo decían en el gobierno pasado, integrantes de lo que hoy son gobierno, de que directores que estaban al frente de las empresas públicas del Frente Amplio, de alguna manera también gambeteaban a los blancos y colorados que hoy están, digamos. Y termina pasando, haciendo estribulo lo que usted decía, de que se derivan cosas a las gerencias, cosas como pasaron en ANCAP, por ejemplo, donde había problemas de gestión. ¿Qué se puede hacer para solucionar justamente ese diálogo entre los directores de empresas? Además, el caso, por ejemplo, de Antel, son tres directores de una empresa que factura miles de millones de dólares por año. Mirá, me agarraste justito porque te iba a poner el ejemplo de ANCAP. En el caso de ANCAP, todas las decisiones de gestión, la gran mayoría de las decisiones de gestión de la administración pasada, se tomaron y se resolvieron por unanimidad del directorio. Es decir, no había este tipo de quejas en el sentido de que, bueno, yo puedo no compartir una línea de gestión, ¿no? Por algo soy oposición. De ahí, de no compartir una línea de gestión, a plantear, por ejemplo, cientos de constancias de voto en contra, como tenemos en algunas empresas públicas hoy, bueno, hay una distancia muy importante. En el caso de otras empresas, venimos planteando justamente que, bueno, nosotros hemos tenido instancias parlamentarias donde no se invitan a todos los directorios, por ejemplo. Digo, esas son cosas a cambiar. O sea, va al directorio de la empresa, pero no todos. No invitan a los representantes de la oposición o a los representantes sociales, en el caso de ACE. Nos pasa mucho. No es que... O sea, usted entiende que esto es deliberado. Esto es deliberado. Son decisiones discrecionales. Quiero ver cuál va a ser la comparecencia. Mira, la prueba clara va a ser la comparecencia mañana de los directorios. Paganini está convidado a asistir con los directorios de las empresas públicas. Yo he tenido en los ámbitos formales del Frente Amplio, porque soy muy respetuosa de las inhibiciones, cosa que también veo que a veces hay un exceso por parte del oficialismo. Bueno, un contacto formal para solicitar información a los directorios que están habilitados a darnos en las sedes partidarias, en las sedes de bancada. Y he consultado si están convocados a asistir mañana al llamado que se hace. Bueno, los miembros de la oposición no están convocados al llamado. ¿Quiénes van a ir de los directorios? Entonces, lo que no se puede hacer es decir que hay intención de diálogo y de construcción, y después dejar afuera a la oposición. ¿Por qué? ¿Están en su legítimo derecho? Sí, claro, para eso tienen mayoría. Con esas mismas mayorías se eliminaron la tarifa de consumo básico en UTE. O están tomando resoluciones en Antel, o decidieron retrasar la implementación del 5G, y dejar a Uruguay en el final de la fila de Latinoamérica cuando habíamos sido pioneros todos estos años en el desarrollo de las diferentes generaciones de tecnología. Bueno, para eso se están usando las mayorías en Uruguay hoy. Entonces, evidentemente que nosotros esto lo denunciamos. Pero no es una actitud que tenga un correlato con lo que pasaba anteriormente, y vuelvo a decir, incurrir en esto de invitar a la oposición a formar parte de las decisiones. Porque entendemos justamente que acá no hay que pensar únicamente en clave de gobierno, sino en clave de política de Estado. Es algo que profundizó fuertemente el Frente Amplio desde la primera administración Vázquez. Bien, yendo ahora puntualmente al tema de tarifas públicas, para empezar un poco en orden, ¿cuál es el planteo, por ejemplo, con respecto a UTE? ¿Qué piensan hacer, Mariana? Bueno, nosotros queremos consultar justamente en el caso de UTE, en primer lugar, lo que tiene que ver con los aspectos de tarifas y de gestión. Pero lo que tiene que ver con los aspectos de tarifa es, mientras nosotros vemos estos aumentos que se anuncian, en primer lugar, consultarle al ministro sobre estas afirmaciones por parte de las autoridades de UTE, de que las tarifas se aumentaron por debajo de la inflación. Que no fue así. El pliego tarifario de UTE demuestra que en el caso, además, de quienes más necesitan, porque las tarifas uscidas, la tarifa de consumo básico, en este caso, son quienes más pagan. Mientras eso sucede, el resto de los clientes residenciales... Son los que más se les aumentó, no los que más pagan. Sí, sí, con respecto a lo que venían... Sí, sí, exactamente, 25,8% en el primer tramo, luego escalonado, pero muy por encima del 8,3% en el resto de los tramos de consumo. La gente solo está sintiendo en la factura. El resto de los clientes residenciales tienen el aumento del 3,5%. Pero mientras pasa eso, nosotros estamos en la discusión, como UTE, de, por ejemplo, la creación de clientes libres, el mercado de clientes libres, el mercado mayorista de consumo de energía eléctrica, y además también de todos los beneficios que vienen implicando renunciamientos de caja que se le ha dado a los grandes consumidores de energía, en el caso del año pasado, por más de 9 millones y medio de dólares. Pero además también en un esquema que nosotros entendemos que hay que discutir hasta dónde esa demanda realmente amerita que UTE vaya generando, sea la UTE la que tenga que generar las condiciones de mercado por una competencia con la propia UTE. Entonces hay una lógica que realmente lo que implica es que hoy estamos armando todo un mercado y una infraestructura donde quien está pagando el costo de esa instalación es la gente en su factura. En el caso de la tarifa de consumo básico, que decíamos, bueno, es la que más aumentó. Aumentó en los primeros 100 kW de consumo 25,8%, casi un 26% por pliego tarifario. En realidad, esa es la gente que está subsidiada por UTE. Eso uno paga más o menos en torno a la mitad de lo que estaría pagando. ¿Por qué? Porque como contrapartida lo que tenés que hacer es cuidar mucho tu consumo eléctrico. Algo que le sirve a la empresa y algo que le sirve al cliente. Esa tarifa, con las mayorías oficialistas, UTE la eliminó. Es decir, quienes ya están, ya están, pero no ingresan nuevos clientes. De todas maneras, hay unos 360.000 hogares en el Uruguay que usan esta tarifa. ¿Y quiénes son? Básicamente, es gente que cuida mucho su consumo porque son trabajadores con un ingreso bajo, jubilados solos, estudiantes solos, muchos jóvenes solos que han logrado mantener la tarifa. Si te pasas más de dos veces por año, la perdés. Bueno, lo que vemos es que mientras los grandes consumidores están siendo más aliviados por el gobierno, quienes están pagando este alivio en la distribución de estos aumentos totalmente desiguales, son quienes más necesitan de un apoyo del Estado hoy mientras se da, por ejemplo, la recuperación salarial. Es decir, acá hay un efecto al jive, sacar de abajo hacia arriba. Y lo que se habla es de la competitividad de Uruguay y, sin embargo, es el propio gobierno el que sabe que Uruguay, en términos de lo que es la tarifa comercial-industrial, es competitivo. Sin embargo, en el caso de la tarifa residencial, el peso que tienen los ingresos del hogar, en el caso uruguayo, termina siendo la tarifa más cara de América Latina. Entonces, evidentemente, acá tenemos una discusión muy recortada que tiene que ver con aspectos de gestión y que, además, hay otras cosas que acompañan esto. Yo no solo pago una factura carísima, sino que, además, hoy UTE tiene un recorte enorme en lo que es su plantilla funcional. Esto se aplica en todo el Estado, desde el primero de marzo, prácticamente, un poquito después, el 10 de marzo, cuando se firma el decreto 90-2020, que exhorta que no ingrese personal. Bueno, hoy ANCAP está en mínimos históricos de personal, la UTE está teniendo grandes problemas con una baja de más de 600 trabajadores de su plantilla, y eso es donde repercute, repercute en el servicio y en la calidad del servicio. Por ejemplo, antes un apagón, porque no era que no había apagones, podía pasar problemas como pasan ahora técnicos, que no son ni de picos de consumo, que se explican también, se resolvían muy rápidamente, porque había cuadrillas y personal para poder hacerlo. Hoy tenés toda una situación de ampliación de la demanda de consumo eléctrico, que cambió la lógica del consumo, porque hoy tenemos picos en verano, que antes no teníamos, por ejemplo. Esto estaba previsto por la UTE. Ahora, lo que se viene denunciando hace mucho tiempo ya, es la precarización, digamos, en la llegada para asegurar la calidad del servicio a la gente por parte de los trabajadores. O sea, hay como una serie de medidas que van rodeando la forma en la que se compra, la forma en la que se invierte. El Frente Amplio sale del gobierno con el 99,7% del territorio nacional electrificado. Eso fue años de una política de Estado donde se trató de cubrir casi todo el territorio. Nos quedó el 0,03. Ese 0,03, que era obviamente el más complicado, el más alejado, son unos 2.000 hogares en el Uruguay. Este gobierno se comprometió, porque además estaba en la planificación de la empresa pública, a invertir y a poder hacer llegar luz a estos hogares. ¿No? Bueno, no estamos llegando, pero ni cerca. Y bueno, tenemos el primer año de pandemia, entonces, bueno, pero nos vamos retrasando mucho tiempo ya, y de hecho lo que hay planteado para estos hogares como solución no es cableado. Es la llegada con microgeneración y paneles, que además es parte de lo que le vamos a preguntar al Ministro, si efectivamente la UTE está pensando en concretar esta, digamos, falta que hay del 0,3% de electrificación con baterías cargadas a paneles solares que evidentemente no alcanzan para cubrir las necesidades básicas energéticas de un hogar. Si yo tengo que elegir entre enchufar la heladera o cargar el celular, entonces la UTE me está dando un trato diferencial cuando en términos de lo que era la proyección de inversión, esto estaba previsto. Esas cosas que tienen que ver con la gestión y el servicio es lo que también queremos discutir con Paganini y con el directorio de UTE. Para cerrar el tema UTE en particular, lo que le planteaba recién Roxana, ¿usted entiende que, por ejemplo, a juzgar por las ventas que se hicieron en 2022 a Brasil y Argentina o las que ocurrieron en el 21, la tarifa de UTE ni siquiera debe haber corregido por IPC? Se lo pregunto, ¿por qué este mismo planteo se lo hacía cuando los que son hoy gobierno estaban en la oposición, cuando se cambió la matriz energética y el costo de la generación de energía? En última instancia, siempre es la persona que paga la factura la que no ve ni un cambio ni el otro eventualmente. Pero, a su juicio, ¿debería o no debería haber existido corrección de tarifas al 1 de enero de este año? Bueno, hay ingresos por casi 700 millones de dólares de lo que fue la exportación de energía eléctrica. Yo creo que eso daba una espalda más que suficiente para no ajustar, mientras, vuelvo a decir, iniciamos la recuperación salarial. ¿Por qué? Porque tú me podés plantear que quizá el planteo que se hacía con respecto a la exportación de energía a la caja que tenían las empresas era lo mismo. Lo que no era igual era el bolsillo de los uruguayos. Tuvimos la primera caída con este gobierno en la interrupción del crecimiento salarial después de 17 años, que ya había empezado a subir un poquitito antes de que empezara el gobierno del Frente Amplio. Ahí empezó, digamos, a subir, a crecer el salario real de los uruguayos. Este gobierno no solo logró quebrar eso, sino que además, mientras el poder adquisitivo de los salarios cae, las tarifas aumentan. Entonces se sigue aumentando la presión sobre el bolsillo uruguayo. Es una situación que nada tiene que ver, nada tiene que ver con la situación anterior. Cuando hacían las empresas, además hay caja, porque es lo que está pasando, evidentemente quizá el rol social de la empresa pública podría habilitar a pensar en aliviar las tarifas. Lo que pasa en el corte de esos 17 años de crecimiento del salario, que es innegable, porque los datos están allí, ocurrió el primero, fue en la pandemia, donde hubo una enorme cantidad de pérdida de trabajo y además mucha gente que fue a seguros de paro y instrumentos de flexibilidad justamente para eso. ¿No lo tiene como atenuante en ese caso? Sí, lo que pasa es que en este caso lo que estamos hablando es la caída de pérdida de salario real, pero además no hay medidas para que la gente pueda observar mejor los aumentos de precio. Porque uno puede hablar de las tarifas, pero además sobre el bolsillo uruguayo hay un aumento grande de precios, de precios de los alimentos en particular. El gobierno tomó medidas que fueron totalmente inefectivas en tratar de contener los precios, caso asado, pasta, aceite, golpeando además sectores productivos como por ejemplo el aceitero, el caso de la cadena avícola. Bueno, tenemos miles de ejemplos de que las medidas no han ido en el sentido correcto. Y además de todo, la gente tiene que pagar más. Entonces, evidentemente, acá lo que hay es una discusión sobre cuál debe ser el rol del Estado. No sólo cuando por una situación extraordinaria cae el ingreso, ¿cómo no? Ahora, el Estado tiene las herramientas para decir, bueno, mientras cae el salario, yo puedo ir quizá aliviando, en vez de hacer permanentemente una transferencia de caja y aumentando las transferencias a rentas generales en las empresas, ¿cómo está pasando? Bien, diputada, siguiendo como la línea, con respecto a OCE allí, ¿cuáles serían los planteos? Nosotros a OCE no lo vamos a llamar, porque en realidad OCE no está en la rectoría del Ministerio de Industria. OCE está en la rectoría del Ministerio de Ambiente, porque dependía de la Dirección Nacional de Aguas. Es algo que siempre acaramos, porque la gente tiende a pensar que empresas públicas obviamente son todas, pero en este caso la política nacional de aguas está bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente. Así que en este caso, mañana no vamos a estar hablando de la OCE. OCE es la tarifa que más aumentó. Por eso justamente lo planteamos, ¿no? Fue la tarifa que más aumentó y además, si bien lo hizo por debajo de la inflación, como fue dicho en el arranque, también es una empresa que asumó, por lo menos dos novedades a finales del año pasado. La concreción o el arranque del famoso proyecto Neptuno y también el tema del saneamiento en el interior, que a diferencia de Montevideo, ahí depende de la empresa pública, ¿no? Sí, eso siempre ha sido así. En realidad este en el caso de Montevideo depende del gobierno departamental y muchas veces es en coordinación con otras estructuras ministeriales y préstamos y financiamiento internacional no contingente. Y en el interior llega la OCE, ¿no? Bueno, ahí en realidad nosotros tenemos ya hace un tiempo la discusión instalada sobre el proyecto Neptuno. Hubo un llamado a Sala también del ministro. Hubo una serie de anuncios que tienen que ver con compromisos de inversión que se están planteando. Pero bueno, ahí nosotros no tenemos mucho más elemento para este llamado. Tampoco corresponde que se lo planteemos a Paganini. Lo que sí entendemos es que hoy, con todo esto arriba de la mesa, con la postergación de la inversión en llegada de saneamiento, con este esquema de financiamiento de lo que va a ser el aseguramiento de fuentes de agua, que es justamente lo que trata de poner arriba de la mesa Neptuno en esta coyuntura además. Bueno, creo que hay otros elementos para discutir en la Comisión de Ambiente con el propio ministro. Bien, bueno, siguiendo en línea entonces, ¿cuáles van a ser los planteos con respecto a Antel? Si bien ya algo se ha sobrevolado del tema Antel, pero específicamente allí, ¿cuáles son los principales planteos? Bueno, en particular, nosotros lo que venimos planteando es la ausencia de un plan de futuro de Antel. Ustedes saben que las políticas comerciales, en el caso de las empresas que se dedican a la tecnología de Internet y móvil, han ido cambiando, pero muy rápidamente en el último tiempo ya están, digamos, en franca caída lo que son los esquemas de negocio que tienen que ver con la telefonía fija es el ejemplo clarísimo. Nadie más usa el teléfono fijo, casi. Pero en el caso de la telefonía móvil también, porque la gente usa la telefonía a través de Internet, digamos, usa las terminales, pero usa con datos, no con líneas. Sí, lo que se llama la llamada sobre IP, ¿no? Exacto. Entonces, eso implica pensar en, bueno, dónde están hoy puestas las baterías para que Antel pueda tener un plan estratégico de desarrollo como tuvo durante todo este tiempo que permitió, bueno, vuelvo a decir lo mismo que hoy, que Antel fuera pionera en Uruguay y en el mundo en términos de desarrollo de las diferentes generaciones de tecnología. Entonces, bueno, ahí en primer lugar lo que planteamos es estos retrasos que hay con respecto a la implementación del 5G, estaba todo pronto, digamos, el primero de marzo del año 2020 para implementar esta tecnología. Hay una discusión de las reguladoras y del propio ministerio con los operadores en el marco de una serie de discusiones que se vienen dando desde el presupuesto nacional hasta acá, que tienen que ver también con estos retrasos, ¿no? Nosotros lo que planteamos es la discusión del uso de la infraestructura de Antel, en la que Uruguay invierte plata. Como Estado, mientras que el resto de los operadores privados no invirtieron un mango y ahora están pidiendo usarlo, bueno, es parte de la discusión que tenemos, el arrendamiento y la utilización de la infraestructura. Por ejemplo, el cableado de fibra, ¿no? Que ya está arriba del 85% de cobertura. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Antel, por ejemplo, en este caso para la implementación del 5G hacia el interior? Hoy ya tenemos lugares que han cambiado en términos de demanda. Vamos a volver a hablar de la pandemia, pero ¿cuánta gente se mudó a sus casas de verano? Es decir, se instaló allí y la población en lo que es la regional este para la URCEA y la URCEC cambió drásticamente, ¿no?, en términos de consumo, de necesidades, de necesidades de cobertura. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, toda una discusión sobre las condiciones de pliego de la subasta del espectro radioeléctrico para que la gente entienda. Cuando yo tengo que dar cobertura, voy tomando como partes de ese espacio de banda para poder llegar... Estoy explicando de una cosa, de una forma muy grosera, ¿no?, para poder llegar a dar cobertura a la población para que haya señales en los celulares, básicamente. Eso en realidad lo que se hace es ir habilitando la compra de ese espacio por parte de los diferentes operadores autorizados y que quieren participar de ese mercado, ¿no? En este caso, lo que hay en discusión es, bueno, las condiciones en las que se accede, ¿cuál va a ser la contrapartida en términos de inversión? ¿Se vuelve a presionar ante él para que haga la mayor parte de la inversión? Es decir, todo el tiempo lo que estamos discutiendo acá es cómo las empresas multinacionales están obteniendo el beneficio de las inversiones soberanas del Estado uruguayo. Y esto no pasa casualmente, en realidad. ¿Por qué? Porque hoy se habla de la instalación de más antenas para poder llegar a la cobertura 5G y todavía no conocemos cuáles son las condiciones de exigencia mínima como criterio que se van a plantear en esta subasta. De hecho, el pliego va a estar pronto los próximos días. Bueno, casualmente se filtró ayer, antes de ayer, en la prensa, que el pliego se iba a estar presentando por parte de la URSEC el viernes, mientras Paganini estuviera en el Parlamento. Esto ya nos da como cierta idea de suspicacia, de no discutir algunas condiciones que evidentemente tienen que ver con una política que al Ministerio de Industria le interesa, donde el Ministerio de Industria está implicado, involucrado, y que además no se puede dejar de decir que muchas de las decisiones también están siendo llevadas adelante por gente que fue empleada por esas empresas multinacionales. Usted se refiere a Gurmende, por ejemplo. Gurmende, si a la Mendía, por ejemplo, de URSEC, ¿cómo no? Gurmende es en la empresa Claro y a la Mendía en Movistar. En Movistar. Y en este caso lo que nosotros entendemos es que las condiciones, por ejemplo, para Antel, realmente, bueno, cuestionan cuáles son las decisiones que se están tomando desde el propio Estado uruguayo para poner en competencia a la empresa Antel cuando en realidad ya está poniendo a competir con empresas multinacionales que pueden aplicar políticas de dumping, por ejemplo, tirar abajo los precios, tratar de ganar mercado, etc. Bueno, en el caso de Antel, la última devolución que se hace a fin de año por más de 27 millones de dólares implica que eso, por ejemplo, podría haber dejado sin efecto ese 2% de aumento, que además es un aumento realmente que es bajo, pero que además tampoco entendemos cómo se vuelca a lo que son las futuras inversiones de Antel. Hoy Antel, UT y ANCAP se están beneficiando, están saludando con sombrero ajeno, por decirlo de alguna manera, el plan de inversiones que tienen es tan lento en su desarrollo que de lo que se están beneficiando es de las inversiones y de la gestión pasada, ¿no? Entonces, evidentemente acá lo que nos preocupa es que además toda esta ausencia de plan estratégico, de visión de futuro y de falta de planificación se traslada, vuelvo a decir, en muchos sobrecostos después para la empresa, ¿no? Ya nos estamos acercando al final, ahora le vamos a consultar por el caso de ANCAP, pero quiero acercar con una pregunta sobre el tema Antel. Usted hablaba recién de los sombreros y los gorros. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, ha señalado que Antel tiene un plan, de hecho está ejecutando un plan, que es la renovación de los routers en todo el país y también la instalación de nuevas radiobases en determinados puntos del país que no había cobertura, según lo señala. COSE, ex presidente de Antel y ex ministra de Industria, ha dicho lo que usted más o menos ha señalado ahora, que Antel no tiene un plan. ¿En qué estamos entonces? ¿Hay un plan? ¿No hay un plan? ¿Comparte el plan que hay o no lo comparte? Bueno, a ver, lo que pasa es que no es un plan estratégico de desarrollo de la empresa cambiar los routers. A ver, acá lo que hay que pensar es, en un nuevo modelo comercial, decíamos de nuevo, hay esquemas de negocios que ya están quedando perimidos, ¿no? Es decir, que se están cayendo, que los ingresos de la empresa pública no van a ir por ahí, y que además la provisión de servicios para que la población goce de derechos. Por ejemplo, hoy nadie puede cuestionarse que el acceso a la tecnología es un derecho. ¿No? Y lo que tiene que ver con la ampliación de radio bases, bueno, no ha mejorado la cobertura en el territorio nacional, y además seguir instalando radio bases de tecnologías anteriores, cuando no estamos instalando radio bases para 5G, o no sé si estamos instalando, cuando tenemos toda la discusión con los privados, bueno, implica también toda una discusión que es cómo se llega y cuáles son las condiciones mínimas de cobertura que se le está dando. Las radio bases son insuficientes, y donde más han sido insuficientes, incluso las que se han instalado en este tiempo, es en el interior, ¿no? Es decir, porque las zonas urbanas altas estaban bastante cubiertas, ahora lo que quedaba siempre era lo que incluso en el presupuesto nacional, yo me acuerdo que el ministro Paganini llamaba las zonas blancas, que son las zonas sin cobertura, bueno, tuvieron 3 años para poner radio bases ahí, 3 años y ritmos de inversión que podrían haber acelerado. Entonces, evidentemente acá hay decisiones en el retraso de la gestión que dan cuenta de que no hay un plan, porque esto no es una medida integral, y que además, en términos de lo que vienen siendo las inversiones de Antel, la dejan en desventaja muchas veces con respecto a los planteos comerciales que están haciendo otros socios que tienen negocios en otros países del mundo. ¿Auncuándo Antel sigue siendo líder de mercado en todos los aspectos? Y bueno, yo creo que la intención del Estado uruguayo siempre tiene que ser que Antel siga siendo líder, ¿no? Y sigue siendo líder justamente porque, primero, la privatización del Internet fijo es muy reciente, ¿no? La rendición de cuentas empieza a partir de ahora. Bueno, ¿cómo se va a distribuir ese esquema también con los operadores privados que van a poder proveer servicios de Internet? En este caso, cableoperadores. Creo que falta un montón de discusión para hablar de un plan estratégico. Y muchachos se tienen que apurar porque queda el 40% del gobierno nomás, ¿no? Bien, diputada, ya sobre el cierre, hablar un poquito de cuál va a ser el planteo con respecto a ANCAP. Bueno, con respecto a ANCAP, nosotros lo que venimos planteando es, bueno, una diferencia en cómo se ha fijado la tarifa. En primer lugar, lo que queremos saber es qué es lo que va a pasar de acá en adelante con la tarifa de combustibles. Nosotros entendemos que hay varios aspectos para discutir que tienen que ver con la gestión de ANCAP. Vuelvo a decir hoy, por ejemplo, lo que tiene que ver con los mínimos históricos de personal, que eso acarrea a errores de gestión, ¿no? Que son muchas veces claros, evidentes. Entonces, pero además también en lo que tiene que ver con la fijación de precios, quedó más que demostrado que no se ha aplicado un criterio exclusivamente técnico. Algo que nosotros en realidad no renegamos, ¿eh? Las decisiones de aumento de tarifa siempre son decisiones esencialmente políticas, de política económica, de política de Estado, y que en realidad resuelve el Poder Ejecutivo, independientemente de los informes que tienen las reguladoras, ¿no? En este caso, ANCAP presentó el año pasado, sobre noviembre, cómo estima su precio paridad de importación, y nosotros lo que entendemos, ahí es que hay que rediscutir este criterio, porque lo que está pasando es que hay mucha falta de previsión, sobre todo para los sectores productivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, bajó el precio del gasoil 6 pesos. Claro, pero ¿cuánto sabe quién tiene que producir, y que hoy además está teniendo problemas particulares a la hora de planificar su producción? ¿Cuáles van a ser sus costos de producción dentro de 6 meses, en el caso de los que tienen un uso intensivo de combustible, ¿no? Entonces, tenemos que rediscutir cuál es la previsión que tiene ANCAP para esto. Algunas cuestiones más específicas que tienen que ver con, bueno, en este caso de la sequía, pongamos el ejemplo, ¿no? UTE ya preveía que esta sequía venía, y de hecho lo que hizo fue estoquear combustible. ¿Por qué? Porque en los picos de consumo, cuando además hay déficit hídrico, lo que hace la UTE también es la generación por combustible. No como se hacía anteriormente, que para el Estado Uruguayo es una forma cara de producción de combustible, pero necesaria cuando no tenemos otra. O la importación de Brasil, pero bueno, ahí tiene que haber exceso, tiene que haber determinadas condiciones. En este caso, ANCAP le provee el combustible a la UTE. Bueno, a veces la UTE queda en una situación donde le es más rentable, en vez de comprarle combustibles a ANCAP, importar la energía. Eso es parte de lo que tenemos que discutir, porque eso hace una coordinación de política energética que implica las diferentes empresas. Entonces, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, las medidas para la sequía, ve que hay decisiones que van como aparte, ¿no? ANCAP claramente juega un rol fundamental hoy. Y bueno, es parte de lo que vamos a plantear también. Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, MPP, convocante en este caso del Ministro Paganini. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.